Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a esta transmisión, déjame saber aquí en los comentarios de qué parte te estás conectando, de dónde tengo el gusto de saludarte, bienvenido, buenas noches para los que están en vivo y buenos días, buenas tardes para las personas que lo vean en alguna repetición, déjame saber de dónde te estás conectando, bienvenido, tenemos un tema en esta noche, amor propio, amor propio, estaremos hablando de todo un poco, qué es, para qué nos sirve y cuáles son los beneficios del amor propio, bendiciones y saludos para ti, te mando un fuerte abrazo hasta Costa Rica, bendiciones y saludos para Colombia, buenas noches para Nueva York, San, mi hermano, te mando un fuerte abrazo, espero estés muy bien, El Salvador presente, Cartagena, te mando un fuerte abrazo, hola, buenas noches de Orange, te mando un abrazo para ti, ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? Bienvenido, bienvenido, bienvenido a esta transmisión, amor propio, ¿qué es, para qué nos sirve y cuáles son los beneficios de tener amor propio? Si te interesa este tema, no te despegues, si conoces alguna persona que le interese, que le pueda interesar este tema, que tú creas o sepas que no tiene amor propio, envíale esta transmisión, compártele este en vivo, yo sé que será de bendición para su vida y también a ti, si es que tú lo necesitas, nuevamente, compártele esta transmisión a alguna persona que creas que lo necesita y si tú, eres tú, quédate en esta transmisión, buenas noches, saludos hasta Costa Rica, buenas noches y bendiciones desde Argentina, Venezuela presente, Colombia presente, saludos desde Puerto Rico, excelente tema, quédate en esta transmisión, te mando un fuerte abrazo y con el tema de esta noche, amor propio, estaré leyéndote alguna de las reflexiones que vas a poder encontrar en mi libro, desenmascarando el amor, ya lo tienes, ya lo tienes, estoy haciendo una transmisión doble desde vía TikTok, desde vía Instagram y después vas a ver esta transmisión a través de YouTube y la vas a ver a través de lo que es Facebook, así es que de donde me estés observando, ya sea de día, ya sea de tarde y para los que están en vivo de noche, te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y vamos a iniciar, ya tienes mi libro desenmascarando el amor, si es así, compárteme una foto, envíame una foto a través de redes sociales para poderlo compartir en mis historias y espero sea de bendición y si tú todavía no obtienes mi libro desenmascarando el amor, lo puedes hacer directamente desde cualquier perfil que me estés observando, en cualquiera de los perfiles que tú me estés observando en esta noche, ya sea Instagram, ya sea TikTok, ya sea Facebook, ya sea YouTube en todos, en todos, en todas las plataformas, en todos los perfiles vas a encontrar un link y en ese link vas a poder adquirir mi libro desenmascarando al amor, ok, recuerda que es un viaje que te llevará a una confrontación contigo mismo y con todo aquello que le dices llamar amor o con lo que crees que es el amor y no hay nada mejor que iniciar el amor hablando del amor propio, hablando de lo que es el amor propio, para qué nos sirve y cuáles son los beneficios de tener amor propio, entonces el tema de esta noche sí es amor propio, pero le voy a dar lectura a una de las reflexiones que vas a poder encontrar en desenmascarando al amor y esta reflexión tiene el título de amor propio primero, amor a los demás después, amor propio primero, anótalo aquí en los comentarios, anótalo aquí en los comentarios, amor propio primero, amor al otro después, perdón, amor propio primero, amor al otro después, ¿por qué? ¿por qué primero amor hacia nosotros y por qué amor hacia los demás después? porque tú no puedes ofrecer de nada que tú no tengas, tú no puedes ofrecer de algo que tú no tengas, así es que si tú quieres darle amor a los demás, primero tendrías que tener amor por ti mismo tendrías que tener amor contigo para poder dar amor hacia los demás, por eso amor propio primero, amor a los demás después o amor al otro después vamos a darle lectura y con esto vamos a iniciar lo que es el tema de esta noche, te voy a dar una definición rápida y sencilla de entender qué es el amor propio el amor propio es la relación que tienes contigo mismo, es la relación que manejas contigo mismo o contigo misma, cómo te tratas, qué son las cosas que te dices, te alientas, te motivas, te chuleas, te dices cumplidos sabes que tienes potencial, sabes que tienes talento, sabes que tienes dones, sabes y sabes que eres una persona única y especial, sabes que tienes un valor único y especial, sabes que tienes que amarte, quererte y valorarte te tratas con cariño, con respeto, con dignidad, te tienes paciencia, tolerancia, sabes perdonarte, sabes tratarte sin maldad, tienes amor propio entonces una forma rápida y sencilla de entender qué es el amor propio es la relación que tienes contigo mismo así es que nunca es tarde para empezar a tratarse bien, cómo es que tú te tratas muchas personas tratan pero bien bonito a los demás pero cuando se trata de ellos mismos se tratan muy mal hay personas que dicen amar a los demás pero dicen que no se aman dicen que no tienen una buena relación consigo mismo se hablan horrible, se dicen cosas como nunca lo voy a lograr soy un perdedor, nací para no lograr nada en la vida no me quiero, solo me juzgo, solo resalto los defectos que hay en mí y se tratan de una manera horrible y su autoestima por ende es muy baja entonces tienes una buena relación contigo mismo tienes una buena relación nuevamente tienes eres una persona bondadosa contigo eres una persona paciente contigo eres una persona que se alienta, que se motiva que cuando se vea el espejo resalta las cosas buenas que hay en ti o eres de aquellas que solamente resalta los defectos que hay en ti eres de las personas de las cuales si algo no sale como tú quisieras no te desanimas y lo vuelves a intentar eres de aquellas personas que no importa cuántas veces tengas que hacerlo y hacerlo y hacerlo siempre lo vuelves a intentar tienes una buena relación contigo mismo si es así quiere decir que tienes amor propio entonces partiendo desde la idea de que es el amor propio la relación que tienes contigo mismo vamos ahora a darle lectura a una de las reflexiones que vas a poder encontrar en mi libro desenmascarando al amor y ya lo puedes hacer desde cualquiera de las plataformas que tú me estés viendo en esta noche vas a encontrar un link y en ese link lo vas a poder adquirir directamente o si no te vas a google y le pones o en amazon y le pones desenmascarando al amor y desde ahí lo puedes adquirir ok entonces vamos a iniciar no puedes no se puede no se puede amar a alguien más si primero no te amas a ti mismo regla de oro regla de oro guárdatela en tu corazón anótala mentalmente y anótamela en los comentarios no puedes amar a alguien más si primero no te amas a ti mismo tú no puedes decir que amas a alguien más si tú no tienes amor para contigo mismo porque entonces qué es lo que le estás dando a esa persona a alguien más cómo puedes dar de algo que tú no tienes cómo podrías ofrecerle a una persona de algo que no hay en tu corazón de algo que no habita en ti mismo entonces es imposible regla de oro en el amor es que no podemos ofrecer de algo que no tenemos es que no puedes ofrecer de algo que no hay dentro de ti no puedes amar a alguien más si primero no te amas a ti mismo no puedes amar a alguien más si primero no te amas a ti mismo no puedes valorar a alguien más si tú no sabes ni siquiera valorarte a ti mismo pregunta primera pregunta en esta noche ¿conoces tu valor? más adelante vamos a regresar a esta pregunta pero yo quiero que aquí en los comentarios tú me pongas ¿conoces tu valor? ¿sabes qué valor tienes? ¿sí o no? nada más ponme sí o no más adelante vamos a regresar a esta pregunta pero hasta ahorita quiero que en los comentarios tú me pongas ¿sabes el valor que tienes? ¿sabes el valor que tienes? si es así ¿sabes cómo valorarte? ¿sabes cuáles son actos en los cuales estés reflejando que te valoras? porque si es así tú vas a poder valorar a alguien más si no ¿cómo sabrías que estás valorando a una persona? ¿cómo sabrías, perdón que una persona te está valorando a ti? si primero no hay o no conoces tu valor hay una frase que me encanta quien no conoce su valor anda por la vida dando descuentos ¡ah! súper esta frase a mí me encanta quien no conoce su valor anda por la vida dando descuentos anótamela en los comentarios para que no se te olvide si tú no conoces tu valor vas a andar por la vida dando descuentos y más adelante te voy a explicar cómo funciona esto entonces y no puedes no puedes hacer que alguien más te respete si primero si primero no aprendes a respetarte a ti mismo ¿cómo podríamos decirle a una persona que nos respete que nos dé nuestro lugar que sepa tratarnos con dignidad cuando nosotros no sabemos hacerlo con nosotros mismos cuando tú no sabes tratarte con dignidad honrarte, quererte, valorarte ¿cierto? nadie da de lo que no tiene si en tu canasta si en tu corazón no hay amor no puedes ofrecer amor si en tu canasta en tu corazón no hay amor no puedes ofrecer a una persona amor si tú primero no te amas a ti mismo es imposible que tú puedas decir que amas a alguien más podrás decir que amas pero no va a ser la manera correcta recuerda que una cosa es lo que nosotros nos hemos creado de la idea del amor una cosa es la idea la expectativa las ilusiones que hemos nosotros creado acerca del amor y otra cosa lo que es el amor verdadero el amor verdadero empieza desde casa el amor verdadero empieza con uno mismo cuando tú tienes una relación sana contigo vas a tener por ende relaciones sanas con las personas que tengas a tu alrededor si tú tienes amor para contigo mismo por ende vas a saber qué personas tienen amor para contigo ahora lo interesante es que si tú conoces el amor verdadero vas a poder identificar qué personas te aman verdaderamente o qué personas están utilizando caretas falsas en el amor para decir que te aman pero te amargan la vida aquellas personas que te dicen querer pero hacen todo lo contrario con sus acciones ok ok vámonos a seguir y más adelante te voy a hablar de los beneficios que de esto voy a estar hablando vámonos aquí entonces todo amor todo amor empieza desde casa desde ti para contigo mismo todo amor empieza para con nosotros mismos el amor propio ok entonces antes de entrar en una relación sea cual sea o de saltar a otra relación fíjate que interesante ponme mucha atención entonces antes de entrar en una relación o de pensar en saltar en otra relación hazte esta pregunta hazte esta pregunta y contéstame en los comentarios me amo a mí mismo me valoro y me respeto serían tres diferentes o una englobada me amo a mí mismo me valoro me respeto si la respuesta es no empieza por hacerlo empieza por amarte ok trátate fíjate ponme mucha atención si tú sabes la pregunta es nuevamente te amas a ti mismo te valoras y te respetas sí o no sí o no si la respuesta es no pues comienza suena muy fácil de hacerlo cierto bueno pues no hay nada mejor que con palabras y cada palabra conlleva un proceso si tú decides hacer lo que es el amor propio inicia un proceso nadie cambia de la noche a la mañana pero la decisión si la puedes tomar el día de hoy voy a iniciar una relación sana conmigo mismo voy a iniciar una relación sana conmigo mismo si yo no te yo no tengo hasta este momento relaciones sanas con otras personas lo más probable es que yo no yo tampoco tenga una relación sana conmigo mismo ok si en este punto de tu vida tú tienes relaciones tóxicas a tu alrededor puras relaciones tóxicas lo más probable querido querida es que tal vez tú no tengas una o más bien casi el 100% seguro es que tú no tengas una relación sana contigo mismo ¿por qué? porque uno de los beneficios del amor propio es establecer límites sanos uno de los beneficios algo que no que nace y también es otra reflexión que vas a encontrar en mi libro desenmascarando el amor recuerda que lo puedes adquirir desde mi perfil uno de los beneficios de aprender a amarse es que inmediatamente nace algo que se llaman a poner límites sanos en cuando tú empiezas a tener una relación sana contigo mismo nace algo que es poner límites sanos empiezas a poner límites sanos con cualquier persona si una persona no te genera paz si una persona te da más problemas que tranquilidad si una persona se convierte en una relación que te causa tanto dolor tú empiezas a establecer un límite con quien sea ¿por qué? porque se está viendo afectado la relación que tienes contigo porque te empiezas a ponerle prioridad en estas tres cosas tu tranquilidad uno de los beneficios de amarse es que empiezan a salir cosas como prioridades mi prioridad o a este punto de mi vida mi tranquilidad mi serenidad mi paz y mi felicidad no son negociables en cuanto tú empiezas a amarte empiezas a establecer límites sanos entonces en ese momento las personas que antes te controlaban las personas que antes te manipulaban las personas que antes te chantajeaban tú empiezas a notarlo empiezas a decir esta persona como que ahora entiendo o como que ahora veo que no me trata bien creo que me está manipulando creo que solo me busca cuando quiere algo creo que utiliza el chantaje emocional para hacerme sentir mal o para crear en mi culpa miedo o obligación por tener que hacer algo por esa persona lo noto empieza inmediatamente las alertas rojas estas famosas red flags si quieres ponerlo de esa manera a mí me gusta explicarlo con una analogía que sé que no se te va a olvidar cuando uno empieza a quererse amarse y a valorarse ocurre algo parecido como cuando tú ingresas a un aeropuerto en los yo creo que en el 100% de los aeropuertos vas a encontrar una de estas cabinas de las cuales dentro de esa cabina va a detectar si tú traes algo prohibido metales armas no lo sé dentro de los aeropuertos cuando tú ingresas algo que no deberías esa alarma empieza a sonar un pitillo ¿cierto? ¿cierto? lo mismo ocurre cuando tú empiezas a crear una sana relación contigo mismo empieza a sonar esa alarma mental empieza a sonar esa alarma de aquí no es ese famoso aquí no es si me hace sufrir tanto aquí no es creo que el amor no duele tanto aquí no es creo que si una persona me dice amar entonces sus acciones lo van a confirmar aquí no es creo que si una persona dice que me extraña entonces va a mover su dedo o va a hacer algo para poder vernos si una persona dice quererme entonces no me va a maltratar ni me va a ofender si una persona dice amarme entonces no utilizaría el maltrato físico emocional o psicológico hacia conmigo ¿cierto? y esa alarma mental empieza a sonar porque inmediatamente empiezas a identificar que personas no te quieren ¿por qué? porque tú sabes quererte porque tú has aplicado el amor primeramente contigo te tratas con respeto te hablas bonito tienes empatía eres una persona que sabe sacar lo mejor siempre de ti eres una persona que no tratas de ofender que no tratas de criticar y cuando tú lo notas en alguien más esa alarma mental sale inmediatamente como la de un aeropuerto cuando tú metes algo que no deberías eso es algo que nace del amor propio establecer límites sanos en los cuales yo te lo pongo a este punto de mi vida mi tranquilidad mi serenidad mi felicidad y mi paz no son negociables a ver es que no son negociables y si yo estoy negociando con mi paz si una persona me roba la paz y yo estoy negociando que una persona me roba la paz ahí es donde yo estoy empezando a no o más bien a no recordar el valor que yo tengo o no saber qué valor tengo recuerdas la frase que te dije hace unos 5 minutos quien no conoce su valor anda por la vida dando descuentos quien no conoce su valor anda por la vida dando descuentos cuando tú ya conoces el valor que tienes y la pregunta que sería cómo saber el valor que tengo cómo saber cuál valor tengo en la vida pues yo te voy a decir una de las cosas de las cuales desde mi experiencia desde mi testimonio sé qué valor tengo a través de lo que Dios me dice ¿por qué? perdón ¿por qué? porque si tú vas a establecer una relación contigo mismo querido querida vas a tener que buscar amor o el significado del amor de algún lado ¿ok? tú vas a encontrar en plataformas como Instagram como TikTok y todas las demás personas que te van a dar diferentes significados del amor el amor debería de ser así el amor debería de ser así o el amor debería de ser así y te van a dar diferencias diferentes significados de lo que es el amor y el que se acomode a lo que tú quieres ese la vas a agarrar de aquí me agarro y ese lo vas a poner en tu corazón y ese va a ser el amor propio porque estás agarrando el amor de una definición de alguien más yo te recomiendo que si vas a iniciar una relación contigo mismo y vas a tener que saber cuál es el amor busques el verdadero amor busques quien te da el significado del verdadero amor ¿quién es ese? el que lo creó no hay nada mejor que tú te vayas a buscar qué es el amor me paro aquí ¿qué es el verdadero amor? desde el inicio de la creación nosotros los hombres los seres humanos nos hemos creado diferentes significados de lo que debería de ser el amor en base a nuestras expectativas en base a los clichés en base a lo que yo quiero que sea el amor hay personas que celan y vas a encontrar una definición de alguna persona que te va a decir no es que el amor está bien con celos no está bien los celos le dan limón le dan sabor como el limón a la comida le da sabor no, no, no los celos simplemente es una persona con una poca seguridad o vas a encontrar significados de los cuales te van a decir está bien que de vez en cuando tengan drama sin sentido está bien que dentro de una relación exista el estarse metiendo en espacios privados está bien que dentro de esa relación no exista relaciones monógamas y vas a encontrar diferentes y diferentes y diferentes significados de lo que debería de ser el amor es que el amor si está bien con celos si está bien con dramas no importa si tú amas pero no te amas no importa si tú lo das todo pero tú no te amas a ti mismo y vas a encontrar diferentes significados de lo que debería de ser el amor entonces si tú vas a establecer una relación sana contigo mismo querido o querida yo te recomiendo que busques el significado del amor con aquel que lo creó que tú partas de buscar el significado del verdadero amor el amor que Dios ofrece no es el más fácil no es el más fácil pero es el verdadero el amor que Dios te ofrece porque el mundo también te va a ofrecer diferentes significados del amor está bien que tú no puedas perdonar no importa empodérate yo conozco tantas personas de las cuales mencionan esto empodérate vuélvete en tu versión fría vuélvete una persona que aprenda a manipular a los demás utiliza lo que le dicen ahora como psicología oscura utiliza métodos de manipulación y control empodérate para que nadie pueda volver a hacerte daño como si las como si pudiéramos prevenir el dolor y vas a encontrar un amor a tu conveniencia y vas a encontrar un significado del amor a tu conveniencia pero querido querida no se trata de que tú adaptes al amor a lo que tú deberías o crees que es se trata de que tú busques el verdadero amor aquel que puede transformar verdaderamente tu vida hacia relaciones sanas hacia relaciones estables hacia relaciones que tengan o sean de bendición para tu vida empezando por la tuya empezando por la relación que tienes contigo entonces yo te voy a dar una clave me gustaría que la me gustaría que la anotaras aquí en los comentarios una clave para tener relaciones sanas clave para tener relaciones sanas por favor anótamela si deseas por favor si anótala aquí en los comentarios por favor porque se te va a quedar más fácil en tu mente amor de dios amor propio igual amor a los demás esta reflexión se llama amor propio primero amor al otro después amor propio primero amor al otro después pero yo te estoy dando una clave para tener relaciones sanas para que tú aprendas a darte tu lugar en aquellos lugares en los cuales nunca te lo han dado para que tú aprendas a establecer límites sanos en donde tu felicidad y tu tranquilidad y tu paz no son negociables si una persona no te genera paz si una persona no te da tranquilidad si una persona constantemente te genera problemas estrés o ansiedad o te rechaza o utiliza no sé tantas cosas que no es el amor que no es el amor como logramos tener relaciones sanas como logramos identificar que una persona me está ofreciendo un amor sano amor de dios dios te va a dar los parámetros del amor verdadero amor propio vas a aprender primero a trabajarlo en ti y después amor al otro después amor de dios más amor propio igual amor a los demás anótamelo aquí en los comentarios por favor amor de dios más amor propio igual amor a los demás amor verdadero amor verdadero no con máscaras no falsos amores no aquellos que se las dan de amores y no lo son ok entonces vamos a seguir con la reflexión recuerda que vas en poder puedes encontrar esta reflexión en mi libro desenmascarando el amor en cualquiera de las plataformas que tú me estés viendo vas a encontrar un link de venta vamos a seguir dándole lectura entonces trátate trátate de la misma manera en la que tanto te gustaría que esa persona te tratara o que alguien más lo hiciera y para esto y para esto quiero hacer un ejercicio aquí contigo quiero que me pongas en los comentarios cinco características o cinco cosas de cómo te gustaría que una persona te tratara te voy a ayudar con una con respeto con dignidad con paciencia te estoy dando tres y ya me voy a parar aquí así es que dime cinco cosas de cómo te gustaría que una persona te tratara aquí estamos viendo en esta parte de la reflexión esta frase trátate de la misma manera en la que tanto te gustaría que alguien más lo hiciera ok que alguien más lo hiciera ponmelo aquí en los comentarios ok con atención que te dé tu valor con amor con más con qué más con afecto con cariño con acciones con hechos con honestidad con sinceridad con fidelidad como te gustaría cinco cosas que una persona te tratara o cinco adjetivos o cinco atributos con qué con lealtad con tiempo tiempo de calidad con lealtad respeto sinceridad honestidad con qué más con empatía ok fidelidad con hechos ok bueno bueno fidelidad ok ok entonces mi pregunta ahora sería estas mismas cualidades o estas mismas cosas que tú quieres o que tú puedes ofrecer en alguien más trátate de la misma manera en que alguien te gustaría que alguien lo hiciera contigo trátate de la misma manera en la que tanto te gustaría que esa persona o que alguien más lo hiciera contigo ahora ya que ves tu respuesta aquí en los comentarios algunos solamente están poniendo una te faltan cuatro algunas solamente están poniendo una te faltan cuatro entonces estas mismas cosas que estás poniendo la pregunta aquí sería en este punto del live te tratas de esas mismas esas mismas cosas que estás poniendo las aplicas contigo esas mismas cosas que tú estás esperando de alguien más las aplicas contigo pides paciencia eres paciente contigo oh querido querida si una de las cosas de los cuales más batallamos nosotros los seres humanos es la paciencia pedimos o nosotros decimos tratar con paciencia pero no nos amamos nosotros no logramos tratarnos con paciencia afecto voy a leer una de las personas Karen voy a leer el tuyo dice afecto lealtad respeto tolerancia y honestidad mi pregunta ahora querida esas mismas cualidades virtudes que tú quieres en una persona te las ofreces a ti te las ofreces a ti te las estás dando continuamente te las estás dando a ti primeramente ok la respuesta es no empieza por hacerlo porque el amor empieza con uno mismo empieza a hacerlo con uno mismo ahora te voy a esas son cinco cosas que te gustaría que una persona te tratara esas son cinco cosas que una persona te gustaría que te tratara ahora vamos hacia algo más vamos hacia otra pregunta quiero que la pongas aquí en los comentarios ponme la pregunta o la respuesta aquí en los comentarios qué es lo que tú estás dispuesto a ofrecer dime todas las cualidades virtudes talentos cosas buenas que tengas tú para ofrecer a alguien más por favor pónmelo aquí en los comentarios por ejemplo yo soy una persona capaz de ofrecer lealtad soy una persona capaz de ofrecer confianza soy una persona capaz de ofrecer afecto cariño hechos acciones qué dime las cosas que tú estás dispuesto a ofrecerle a una persona lealtad paz dime todo pero muchas hay personas de las cuales yo sé que tienes más de 10 todas esas cualidades virtudes acciones que tienes para ofrecerle a una persona qué es todo lo que tú tienes en este momento es que yo puedo ofrecer tanto 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 por qué no puedo encontrar a una persona que me pueda ofrecer lo mismo si yo puedo ofrecer lealtad si yo puedo ofrecer sinceridad si yo soy una persona que da respeto que yo soy una persona que sé ofrecer o tengo asertividad o soy una persona que sabe tener una ser maduro en ciertos aspectos que requiere la relación soy una persona atenta ok voy a leer alguna de las respuestas ok yo ofrezco dice alguien yo ofrezco atención yo ofrezco amor yo ofrezco lealtad sinceridad ok comprensión ok ayuda todas estas respuestas se encuentro en este momento nuevamente estas mismas cosas que tú puedes ofrecer hacia una persona ya te las estás ya te las estás ofreciendo a ti mismo querido ya te las estás ofreciendo a ti misma querida ya te las ofreces ya te ofreces afecto empatía ya te ofreces apoyo incondicional uff apoyo incondicional motivación detalles eres una persona que eres detallista contigo mismo cuando fue la última vez que te dijiste un cumplido cuando fue la última vez que te dijiste un cumplido hoy me veo maravillosamente Dios me creó pero perfecto único y especial el día de hoy me siento fabuloso eres de las personas que tiende a resaltar los los las virtudes de alguien más eres una persona de la cual siempre tienes algo bonito que decirle a alguien más entonces eres una persona que que tienes empatía por las personas que sabes siempre sacar lo mejor o sonrisas pero cuántas veces te sacas sonrisas a ti mismo a ti misma porque lo que estás ofreciendo se supone que es lo que tienes en tu corazón si tú eres una persona detallista cuántos detalles tienes para contigo es más así de sencillo te pregunto cuando fue la última vez que te aplaudiste por un logro que hiciste cuando fue la última vez que te aplaudiste por un logro que hiciste cuando fue la última vez que te hiciste un cumplido cuando fue la última vez que te autorregalaste algo que te diste tiempo de calidad para ti que eres que te diste una palabra de aliento hace cuánto porque es lo que tú estás dispuesto a dar pero te lo estás dando a ti en el amor propio porque eso quieres dar perdón eso quieres darle a alguien más te lo estás dando a ti nuevamente cuando fue la última vez que te aplaudiste por un logro cuando fue la última vez que dijiste wow mira Dios ha sido hermosamente bello conmigo ve que hermoso Dios ha hecho las cosas tengo todo para ser feliz cuando fue la última vez que agradeciste por todo lo hermoso que tienes en tu vida incluyendo lo que Dios ha puesto dentro de ti somos muy buenos para ofrecer a alguien más pero somos muy duros para darnoslo a nosotros mismos querido querida la relación más larga que tú vas a tener en tu vida no es la de tu esposo no es la de tu futura pareja idónea no es la de esa persona con la que hoy estás la relación más larga que tú vas a tener en esta vida es la relación que tengas contigo mismo es la relación que tengas contigo mismo empieza por tratarte de la misma manera que tanto anhelas tratar a alguien más empieza a tratarte de la misma manera que tanto anhelas amar a alguien más amate vístete de amor propio a mí me encanta esta frase vístete de amor propio si alguien no quiere estar contigo pues ni modo si alguien no quiere quedarse a tu lado pues ni modo tienes todo todo porque Dios te ha creado con todo ok entonces vamos a vamos a ir cerrando la reflexión amate valórate consiéntete y hazte feliz y no lo veas como algo egoísta sino como una inversión para que puedas aprender a tener un amor puro y verdadero que ofrecer a los demás pero sobre todo a ti mismo que ofrecer a los demás pero sobre todo a ti mismo amate amate tanto que entiendas que no necesitas de nadie para ser feliz amate tanto para que entiendas que no necesitas de absolutamente nadie para ser feliz tanto le lloras a ese vacío que tienes tal vez en tu cama tanto le lloras porque no llega eso eso y eso y eso y todo lo tienes dentro de ti porque Dios te ha creado con todo lo necesario para ser feliz y si tu dependencia va a estar en alguien esa ponla en las manos de Dios esa ponla en las manos de Dios en aquel que no falla en aquel que no miente en aquel que no abandona en aquel que se mantiene firme siempre si en alguien vas a poner tu confianza ponla en Dios a partir de ahí querido o querida no tienes nada de necesito una persona para ser feliz necesito de alguien necesito de unos de un abrazo que me envuelva no 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 tienes todo lo necesario el amor propio es entender que eres pleno contigo y que lo que tú tienes es para ofrecerlo a alguien más ok entonces quiérete quiérete y vamos a ir cerrando con esto amate a ti mismo para que puedas aprender a tener relaciones sanas y estables que te lleven a tener relaciones duraderas recuerda que según como te ames a ti mismo hasta guárdame la en tu corazón anótame la en los comentarios esta frase mira te va a quedar así te va a quedar así rayando ahí en tu mente recuerda que según como tú te ames a ti mismo a ti misma enseñas a otros amarte no 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 a ver no sé si me expliqué o no no sé si me expliqué o no pero te lo voy a repetir recuerda tenlo en mente grábate esto que de la manera de la manera según como tú te ames según como tú te quieras según como tú te valores y te respetes enseñas a otras personas a amarte a valorarte a respetarte de la misma manera en la que tú te amas tú les enseñas a otras personas cómo deberían de amarte cómo deberían de tratarte dime cómo son las relaciones que hoy tienes en este momento en tu vida y van a reflejar cómo es la relación que tienes contigo mismo dime en este momento cómo son las relaciones que tienes contigo en este momento en tu vida para empezar con el que tienes ahí enseguida dime cómo son las relaciones que tienes a tu alrededor con tu familia cómo te trata tu familia cómo te tratan tus amigos cómo te trata tu pareja cómo te trata tu jefe cómo son las personas que tienes alrededor contigo porque de la misma manera que tú te ames querido querida contigo es lo mismo que tú les enseñas a otras personas amarte cuando tú no estableces límites otras personas los van a establecer por ti cuando tú no estableces límites sanos otras personas los van a establecer por ti cuando tú no aprendes a decir que no otras personas van a estar controlando qué dices qué haces y cómo deberías de hacerlo cuando tú no conoces el poder del no a través del amor propio vas a dictar que otras personas te digan cómo cuándo y por qué deberías de hacerlo cuando tú no estableces límites sanos cuando tú no te aprendes a quererte a valorarte y a tratarte con dignidad las otras personas te van a tratar como ellas quieran hasta que tú no aprendas el poder del no hasta establecido desde el amor propio dice la palabra de Dios regla de oro trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti mismo pero también vamos a ver que nosotros tenemos que amarnos valorarnos para saber cómo es que las personas nos están tratando cómo son las relaciones que tienes en este momento con tu familia cómo son en este momento las relaciones que tú tienes con tu pareja con tus amigos son personas que saben darte tu lugar son personas de las cuales saben incentivarte saben sacar lo mejor de ti o son aquellas que te cortan las alas o son aquellas que te controlan te manipulan y te chantajean para hacer de ti lo que ellos o ellas quieren porque de la misma manera que tú estés amándote en este momento tú les estás enseñando a los demás cómo deberían de amarte cuando tú no estableces límites sanos tú vas a permitir que las otras personas establezcan lo que ellos quieran de ti y van a hacer contigo lo que ellos quieran porque tú no quieres establecer los límites que nacen a partir de tener una sana relación con nosotros mismos en donde nosotros aprendemos a identificar en qué lugares nosotros debemos de quedarnos y en qué lugares simplemente tenemos que marcharnos en qué lugares están apreciando nuestra presencia o en qué lugares nos están haciendo desperdiciar nuestro tiempo recuerda esto amar a ciertas personas o aferrarse a ciertas personas amar a ciertas personas es como abrazar un cactus entre más lo haces más daño te causan anótalo aquí en los comentarios amar a ciertas personas es como abrazar un cactus entre más lo haces más daño te causan hay ciertas personas de las cuales hasta que tú no pongas un límite ellas o ellos van a hacer lo que quieran y en ese momento te vas a dar cuenta quiénes eran las personas que se beneficiaban cuando tú no lo establecías porque la única persona que se molesta guárdatelo en tu corazón anótalo ahí en tu una nota mental la única persona que se molesta cuando tú empiezas vas a establecer límites sanos es aquella persona que se beneficiaba cuando tú no lo hacías oh querido es que esto va para ti esta noche cuando tú pongas o si es que lo estás estableciendo mira no te vuelvas para atrás no vuelvas para atrás si tú estás iniciando una relación contigo mismo no regreses hacia atrás porque va a haber personas de las cuales se van a ofender porque tú estableciste límites sanos pero aquella persona que se ofende que se enoja al establecer tú un límite sano son aquellas personas que se beneficiaban cuando tú no lo hacías la única persona que se enoja que se molesta cuando tú no es cuando cuando perdón cuando tú estableces un límite sano es la misma persona que se beneficiaba cuando tú no lo hacías es que has cambiado muchísimo es que ya no me quieres es que ya no me quieres no me quiero te quiero te quiero pero de lejos sí porque estoy estableciendo límites en los cuales quiero paz quiero tranquilidad quiero serenidad y tú no me la ofreces y tú no me la das pero como ahora estoy estableciendo un límite hasta ahora si empiezas a enojarte claro porque te estabas beneficiando cuando yo no lo hacía no regreses nuevamente no vuelvas para atrás porque sólo aquellas personas que se van a incomodar son las mismas personas que se beneficiaban cuando tú no los ponías ahí te está dando la respuesta las únicas personas que se van a enojar son aquellas de las cuales se beneficiaban las que no te van a aplaudir las que no te van a decir qué bueno que empezaste a amarte se te nota ese brillo en tus ojos tengo mucho calor se te nota ese brillo en tus ojos entonces aprende a establecer límites sanos en donde tu felicidad en donde tu tranquilidad en donde tu paz y tu bienestar emocional no sean negociables no sean negociables no te estoy diciendo que en este momento inmediatamente le vayas a decir a un familiar no quiero volverte a ver simplemente establece límites simplemente establece límites a lo mejor no te quiero que mañana vas al trabajo le llegas a tu jefe sabes que bye establece límites si estás viendo que no te ofrece paz y tranquilidad y ya te estás dando cuenta de eso porque estás empezando a valorarte empieza a despegarte poco a poco lentamente y emocionalmente de aquellas personas dependiendo del grado pero si yo tengo algún amigo por ahí que solamente me está manipulando controlando y solamente me busca para cuando necesita algo pues en ese momento si le digo vaya a Dios bendigo tu vida pero no quiero que seas parte de la mía algunas personas querida querido vas a tener que aprender a amarlas de lejos vas a tener que aprender a amarlas sí pero amarlas de lejos ok porque duele tanto duele duele cuando no nos aman de regreso yo sé duele hasta el alma no ser correspondido duele hasta el alma que no nos sepan corresponder en el amor duele demasiado pero cuando duele cuando incomoda y cuando aprieta estamos en el lugar incorrecto cuando duele cuando incomoda y cuando aprieta estamos en el lugar incorrecto ahí es el momento justo para aprender a soltar ahí es el momento justo para aprender a decir no más para aprender a decir hasta aquí llego dicen que nadie cambia de la noche a la mañana eso es completamente falso tú en esta noche o en este momento en el que me estés viendo tú puedes decir no más no más de ese amor a medias no más de tanta indiferencia no más de tanto chantaje emocional no más de hacerme quedar como víctima en situaciones que esa persona crea no más de ser el títere en la vida de alguien más no más de dejar que otra persona dicte cuál es mi futuro dicte hacia dónde debo de caminar dicte cómo debo de hablar cómo debo de vestir y cómo debo de lucir ante algo o ante alguien la decisión es en este momento dicen que nadie cambia de la noche a la mañana eso es completamente falso tú puedes decir el día de mañana empiezo mi día uno pero la transformación el proceso para aprender a amarse lleva un tiempo tiene un tiempo establecido nadie inicia una relación consigo misma así de de al 100% de un día para otro va es un proceso aprender a amarse aprender a quererse y aprender a valorarse a valorarse lleva un tiempo pero si puedes tomar la decisión de empezar el día de hoy pero si puedes tomar la decisión de empezar el día de hoy solo depende de ti solo depende de ti decir no más hasta aquí llego y voy a empezar una relación conmigo mismo y voy a empezar primero a saber qué es el verdadero amor y dónde busco ese verdadero amor bueno yo creo que lo mejor sería buscarlo con aquel que lo creó entonces voy y digo a ver qué me dice Dios del amor y aprender a ponerlo primeramente en mí tal vez primero tenga que sentirme amado tal vez alguna persona que me esté escuchando en esta noche ni siquiera en su vida nunca se ha sentido amado tal vez tú nunca escuchaste de tus padres que te dijeran yo te amo yo te quiero yo te motivo te incentivo eres apreciado valorado querido hay muchas personas que lamentablemente vienen de familias en las cuales sus padres nunca les dijeron yo te amo nunca les dijeron yo te quiero nunca los incentivaron nunca los motivaron nunca los nunca se sintieron aceptados valorados y queridos y primero a lo mejor primero antes antes de empezar esa relación contigo mismo vas a tener que primero sentirte amado para romper todo ese chip mental con el cual muchos venimos programados desde nuestra infancia a que a veces el amor no se demuestra o personas que nunca les dijeron te amo te quiero y vienes con eso cargando en tu mente primero lo mejor vas a necesitar primero sentirte amado sentirte querido sentirte valorado sentirte aceptado sentirte que vales conocer el valor que tienes y ese te lo va a dar aquel que te creó el único que puede ofrecer un valor a una obra de arte es aquel que la creó el único que puede ofrecerte el valor que tú tienes es aquel que te creó el único que puede ofrecer el valor a una obra de arte es aquel que la creó el único que puede darte el valor que tú tienes es aquel que te creó y que sabe cuánto tú vales y que sabe cuál es el precio que tú tienes lo desconoces en esta noche te invito a que crees una relación te invito a que conozcas del amor verdadero te invito a que conozcas del amor que es verdadero y primero te sientas amado querido aceptado y con todo lo necesario para lograr todo lo que te propongas una vez que sientas esto en ti empieza esa relación contigo empieza a respetarte empieza a tratarte con con serenidad empieza a ser paciente empieza a perdonarte quita esos actos de maldad hacia contigo esos actos de rudeza empieza a quitar el orgullo empieza a quitar la vanagloria el egocentrismo empieza a ser una persona de la cual tenga un amor verdadero primeramente contigo y puedas ofrecérselo a alguien más recuerdas el nombre de la reflexión amor propio primero amor al otro después amor propio primero amor al otro después y no puedes ver esto como una forma es que no está mal no es que es necesario es una inversión es una inversión que necesitas hacer el día de hoy para poder después generar relaciones sanas es que si tú quieres empezar a tener relaciones sanas vas a tener que indiscutiblemente primeramente hacerlo contigo recuerdas esta clave que también te di hace un tiempo atrás de forma egoísta hay personas que es que es egoísta es egoísta amarme antes que alguien más pues es que no puedes decir que ya amas a alguien más si tú no te amas vamos a desenmascarar esta frase es que no es que yo tengo que amar a los demás entonces si yo me amo primero a mí sería una manera egoísta pero es que si tú dices que amas a alguien más pero tú no te amas entonces qué amor le estás dando a esa persona qué amor le estás ofreciendo a esa persona yo conozco mira yo conozco cientos y cientos de casos en los cuales madres se desviven por los hijos esposas se desviven por los esposos esposos se desviven por las esposas hijos se desviven por los padres y dicen es que yo hago todo 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 y yo ofrezco todo todo el amor pero cuando se trata de ellos mismos no saben amarse no saben quererse no saben respetarse yo aquí sube sube no saben respetarse esto es que le estás dando qué amor le estás dando a tus hijos si no hay amor primero para contigo qué amor le estás dando a tu esposo si primero no lo haces para contigo hay muchos amores amor verdadero solamente uno falsos amores muchísimos falsos amores vestidos de dependencia emocional muchos falsos amores vestidos de apegos emocionales muchos falsos amores vestidos de obsesión de miedo a la soledad muchos amor verdadero solamente uno y el amor verdadero es aquel que primero aprende a amarse a sí mismo para poder amar al otro después de la misma manera ni más ni menos como se ama a sí mismo ni más ni menos para como se ama a sí mismo ok entonces la decisión la puedes tomar el día de hoy esa es la que se toma en el instante pero después de esto vas a empezar una renovación una renovación un proceso un proceso y estás en remodelación tú quieres tomar esa decisión esta noche si eres de las personas ponme un sí aquí en los comentarios si tú eres de aquellas personas que en esta noche yo sí quiero tomar la decisión de tener relaciones sanas con otras personas yo sí quiero verdaderamente amarme quererme valorarme respetarme yo sí quiero sentirme amado yo sí quiero sentirme valorado querido si tú eres de esa persona si tú eres de esas personas ponme un sí aquí en los comentarios entonces si tú eres de los que estás poniendo que sí estás en remodelación y vas a iniciar un proceso y ese proceso créeme que va a ser hermoso va a haber momentos de altas y bajas sí pero créeme que va a ser hermoso el viaje que vas a iniciar la remodelación que vas a hacer y ya verás qué bonito te quedará el corazón y el alma cuando termines de reconstruirte ya verás qué bonito te quedará el alma y el corazón cuando termines de reconstruirte tú le estás llorando a una persona y cuando empiezas a amarte muchas veces vas a decir pero porque lloraba en qué momento tú muchas veces nosotros decimos amar y te lo pongo como testimonio mi propio testimonio yo muchas veces dije desvivirme y amar a relaciones pasadas y una vez que inicié una relación conmigo mismo que permití conocerme del amor de dios yo lo pongo aquí en mi libro una de las maneras que yo conocí el amor fue buscando el amor una de las maneras que yo encontré el amor verdadero que proviene de dios fue en mi búsqueda del amor en relaciones tóxicas en relaciones dañinas en relaciones que detonaban dependencia y apegos emocionales que yo había generado y que tuve que tratar en ese proceso de empezar a amarme a quererme y a valorarme a través del amor verdadero que me ofrecía dios por eso puedes encontrar mi contenido yo nunca te hablo de cosas que no he pasado ni he vivido entonces a partir de ahí empecé en mi búsqueda del amor encontré el amor de dios y una vez que encontré el amor verdadero de dios una vez que me permití ser amado querido que sentí que alguien me amaba que me quería genuinamente verdaderamente pude darme cuenta que aquellos que yo llamaba amores es que yo estaba bien enamorado no no estaba enamorado eso era otra cosa menos amor esa cosa era dependencia esa cosa era un apego emocional esa cosa era una obsesión y el único amor verdadero que he tenido es el amor para con dios una vez que tú conoces el amor de dios tú conoces cuál es el amor verdadero que tú expectas recibir en las personas porque conoces el amor de dios y yo no sé pero si esto es para ti o date la oportunidad y cuando tú conozcas verdaderamente el amor de dios y lo puedas aplicar para con tu vida en el amor propio yo no sé si tú vayas a decir las mismas palabras de las cuales yo dije no amaba verdaderamente eso no era amor era idealización era un apego era una dependencia era la idea del amor que tenía en mi mente en base a lo que yo pensaba que estaba dispuesto a amar tal vez tú lo necesites ok entonces yo quiero invitarte cómo le hacemos en ese orden para nosotros poder hacer o tener ese amor cómo le hacemos para obtener esta clave para empezar con esta clave para empezar con esta clave de relaciones sanas amor amor de dios más amor propio igual amor a los demás cómo iniciamos con esta clave primero una relación primero establece una relación con aquel que creó el amor primero establece una relación con aquel que creó el amor que le dio el significado a lo que hoy tú conoces amor ok cómo se inicia esa relación señor aquí estoy señor aquí estoy señor te necesito señor te entrego mi vida señor aquí estoy en oración después siéntete amado siéntete querido siéntete primeramente por primera vez en tu vida amado y una vez que sientas ese amor en tu corazón y lo puedas verdaderamente aplicar contigo vas a poder ofrecerle ese amor bonito puro y sincero a los demás pero sobre todo a ti mismo ok entonces cómo iniciamos con la primera parte de esta clave amor de dios permítete tener una relación con él permítete tener una relación con él permítete tener una relación con dios conoce del amor que él te ofrece no es fácil yo lo sé que no es fácil perdonar a quien te ofende perdonar a quien te traiciona perdonarte por cosas que hiciste o que permitiste que te hicieran no es fácil tratarse con paciencia no es fácil quitar el orgullo la falsa dignidad vestida de arrogancia no es sencillo tener que quitar los actos de maldad que tenemos para con nosotros soy un perdedor nunca lo voy a lograr tener que cambiarnos y reprogramarnos ese chip a través de del original que dios ha puesto nosotros no es sencillo pero es el amor verdadero pero es lo verdadero para tener amores verdaderos ok no es sencillo pero es el amor verdadero ok entonces si tú quieres hacerlo para ya darle para ya darle cierre a esta transmisión vamos a vamos a hacer una oración que te parece vamos a hacer la primera parte si tú deseas iniciar una relación con dios en este momento lo puedes hacer vamos a hacer una oración en el cual tú me puedes acompañar y le vamos a entregar nuestra vida dios y a través de eso vamos a poder sentirnos y darnos el amor que dios nos ofrece y yo te lo dejo aquí primera de corintios 1 del 13 al primera de corintios 13 del 1 al 7 primera de corintios 1 13 del 1 al 7 te va a dar los parámetros del amor verdadero establece esos parámetros contigo y después establecelos con alguien más vamos a orar entonces si deseas hacerlo desde donde me estés escuchando repite esta oración junto conmigo cierra tus ojos si no lo quieres hacer simplemente repítelo vamos a hacer esta pequeña pero poderosa oración señor en esta noche yo quiero aceptarte como único rey y salvador señor yo sé que he pecado en contra tuya y sobre todo en contra mía te pido en esta noche que entres a mi corazón yo te acepto como único rey y salvador yo acepto que tú has muerto por mí yo acepto señor que tu sangre ha limpiado todo pecado en mi vida y ha dado esa salvación te pido que entres en una relación no solamente quiero creer en ti sino en todo lo que tú tienes para mí amén y amén pequeña poderosas oraciones justo hoy lo decía a veces muchas veces menos es más muchas veces menos es más a veces pensamos que deberíamos de tantas cosas sino a veces muchas veces menos es más esta pequeña oración de oración trae grandes cosas ok entonces si quieres escuchar un poco más tienes todo un capítulo mira vas a encontrar todo un capítulo en mi libro de lo que es el amor verdadero todo este capítulo vas a encontrar de lo que es el amor verdadero no solamente esto que estuvimos hablando en mi libro desenmascarando al amor vas a poder encontrar todo un capítulo de lo que es el amor verdadero si deseas adquirirlo lo puedes hacer desde mi perfil en el cual me estés viendo ya sea en vivo en este momento en instagram o después en la retransmisión o tú me estés viendo en tiktok o ahorita lo voy a poner en youtube y lo voy a poner en facebook en cualquiera de los lugares que me estés viendo tú vas a poder encontrar un link y ese link te va a direccionar hacia la venta de en mi libro como se llama el libro desenmascarando el amor mira aquí te lo dejo para que puedas verla ver el nombre entonces que pasa es una hermosa y bendecida noche amor primero amor propio primero amor al otro después no lo veas de forma egoísta velo como una inversión velo como una inversión para tener relaciones sanas bonitas duraderas estables mutuas empezando con la que tienes contigo ok recuérdate esto la relación más larga en tu vida en esta vida que vamos a tener es la que tenemos con nosotros mismos empieza por tratarte bien recuerda que de la manera que tú te trates te ames te respetes y te ames es la misma manera que tú les enseñas a los demás como deben de tratarte como deberían de tratarte si tú no estableces límites a través del amor propio las personas que están a tu alrededor los van a establecer por ti y ellos van a decidir qué debes de hacer cómo lo debes de hacer y cuándo lo debes de hacer ok que pases una hermosa y bendecida noche si deseas compartirle esta transmisión a alguien más va a quedar a través de instagram inmediatamente ok que pases una hermosa y bendecida noche en el nombre de cristo bendigo tu vida que y que descanses tranquilamente un abrazo enorme y bendiciones